Bienvenidos a DPS Televisión, a España y al mundo. Nuestro invitado de hoy, precisamente en el programa Misión DPS, aunque esto parezca un informativo, en realidad no lo es, porque estamos haciendo un reportaje y queremos acercarles a todos ustedes lo mejor posible. La asociación ONG Confusa Solidaria se encuentra en el Centro Ciudadano de Las Mantecas, precisamente en la Santa Cruz de Ofra. Precisamente se encuentra con nosotros su secretario general, que es Confusa Solidaria, Arsenio Izquierdo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto, Daniel. Bueno, ¿cuál es la finalidad de esta asociación de Confusa Solidaria? Sí, Confusa Solidaria se creó, es la continuidad de FUSA, porque FUSA es FUSA juvenil. Confusa fue creada el 13 de mayo del 2013, el 19 de mayo del 2013, con registro nacional, a nivel nacional, 6048-27. Y también ha sido registrado el registro de Ciudadanos de la Laguna, con el número 536, y tiene también un IF que es exactamente 67-63-41-34-11. El objetivo es cubrir las necesidades básicas y dar una mejora a nuestro barrio de Las Mantecas, con la cultura y fomentando la participación, dando una continuidad a FUSA, Asociación Juvenil de Las Mantecas, y colaborando con cualquier otro colectivo que nos lo solicite, con la misión a un futuro de poder abarcar la necesidad en cualquier otro punto de archipiélago o comunidad autónoma del Estado español. ¿Y cuáles son esos diferentes talleres que se están desarrollando en la misma? Y explícanos brevemente qué consiste cada uno de ellos. El primer taller es Terapia Reiki. Disponemos de la colaboración de una terapeuta federada de Reiki, que imparte una sesión semanal individual personalizada y gratuita, pensando en que todas las personas no pueden costearse esa terapia. El segundo taller es Apoyo a FUSA Jovenil. Parte de nuestro voluntariado echa unas manos a FUSA Joven en sus actividades de apoyo escolar y manualidades en los niños o niñas de 4 a 15 años. Luego tenemos el proyecto Canaria Solidaria. Es un proyecto de voluntariado destinado a las personas más desfavorecidas, pudiendo incluso tratar a familias completas en asesoramiento documental, ropero y reparto de alimentos. Tenemos también Taller de Canto. Son talleres de canto gratuitos en colaboración con la Concejalía de Cultura y Música de Rehintamiento de la Laguna, que ayudan al crecimiento personal y artístico de las personas que quieren aprender y son impartidos por la cantante profesional cubana Virginia Guantanamera. Luego tenemos clases de Pachkua. Son talleres donde se enseña a hacer Pachkua, lo que es uniendo pequeños trozos de tela, formando dibujos que pueden hacerse como, por ejemplo, corchas, cojines, etc. También tenemos clases de Yoga. Sahaja Yoga presenta un método sencillo y natural para despertar, conocer y desarrollar nuestra conciencia espiritual. La meditación Sahaja Yoga nos permite alcanzar y también mantener un estado de paz y de gozo día a día y también nos enseña a transmitir esta experiencia a otros. Tenemos también la meditación Sahaja Yoga y también tenemos la revista El Barrio, Distrito 2, La Cuesta. Este proyecto actualmente anda parado por falta de financiación y con él se pretendía dar a conocer los movimientos asociativos de La Cuesta y sus actividades. Hombre, pues al final, a ver si nosotros también nos involucramos un poquito, pero ya a través de DPS Televisión, así cariñosamente, que nos hemos interesado por vosotros para conocer un poco más vuestra cultura. ¿Y por qué el eslogan La Limosna no es la solución? Porque la, vamos a ver, evidentemente no estás pidiendo limosna por ahí, sino que directamente no es la solución. ¿Y por qué habéis puesto Limosna no es la solución? Sí, se ha puesto el tema de Limosna no es la solución porque dicho eslogan fue propuesto por los fundadores de EstanoG dando a entender que si no damos una superfluencia básica a las personas no hemos realizado sus necesidades básicas, esto hay que comprender. O sea, que lo que me estás diciendo es que no estemos pidiendo limosna por la calle, sino que Confusa Solidaria que se una, es una asociación muy reciente, hace cuatro años que se constituyó, y entonces, claro, a través de ahí se ayuda a las personas más favorecidas. Bueno, Confusa Solidaria está unida y bastante fuerte. Es una ONG de las más fuertes que se ve en este municipio. Y bueno, pues nosotros estamos muy, muy unidos. Lo único es que siempre le solicitamos a la sociedad pues la cooperación para que la gente tenga sus recursos necesarios para la verdadera supervivencia. ¿Y cómo podemos hacer llegar y cómo puede hacer llegar la gente más favorecida a nuestras donaciones económicas? Muy bien, donándolas a EstanoG, haciendo presencia, o bien por ingreso bancario, para poder satisfacer las necesidades básicas de las personas. Que lo pueden ver a través de la web que, por cierto, hay una web que, si quieres la puedes decir, que es Confusa Solidaria. Adelante. Precisamente es una web que lo pueden buscar en Facebook, Confusa Solidaria, y ahí tienen toda esa información. Y toda la información en Confusa Solidaria. Claro que sí. ¿Mensaje para las personas más desfavorecidas que hay en el mundo entero que nos ven por el canal internacional y que también nos están escuchando? El mensaje es muy bonito. Tenemos que transmitirle al mundo entero que haya paz, alegría, armonía, para que todos tengamos y dispongamos de felicidad en el mundo entero. Pues con eso nos quedamos y un placer. Encantado, Daniel. Maravilloso. Y nada, pues siguen con la programación. A ti también, por supuesto, y se quedan ya con la programación de DPS Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!